Primrose Austin tenía un dolor horrible debido a los problemas causados por una acumulación de presión, un desprendimiento de retina en un ojo, mientras que el otro soportaba la reducción a la mitad de su tamaño. Chris Yeerin, de 34 y 35 años, de Beaufort, Georgia, Estados Unidos, la adoptaron de un orfanato chino hace tres años, decididos a darle una familia en 2016. Les dijeron que estaba ciega por glaucoma congénito, no tratado, lo que hizo que sus ojos se nublaran y que estaba potencialmente sorda. Después de que Primrose se despertara en la crisis hace ocho meses, 11 especialistas estaban desconcertados por lo que le estaba causando la agonía, que fue tan intenso que lloró durante 16 horas al día y rechazó alimentos líquidos. Los médicos trataron de eliminar su fuente de dolor uno por uno. Estábamos en el punto en que habían trabajado sobre la mayoría de las causas. Se estaba lastimando al no comer ni vivir. Tuve que forzar líquidos en su boca con una jeringa para mantenerla hidratada. Fue una decisión desgarradora que le quitaran los ojos, pero era 100% lo correcto. Nunca imaginamos dos semanas después cuánto habría progresado. Fue un milagro, dos días después de que ella se puso de pie por primera vez en meses. Estaba sonriendo y ha progresado en otras áreas. Es como si se acercara a un mundo completamente nuevo y se siente realmente bien y positivo. Creemos que veremos muchos cambios en ella. En marzo, después de que se le quitaron los moldes de las cuencas de los ojos, habrá pintado conchas que incluirán una pupilla y un iris de colores, sin que los niños la llamen monstruo oyendo, gritando y llorando. La familia vio por primera vez una imagen de prembros en 2014. Sus ojos platillados y amativos los llamaron y se les dijo que era causada por un glaucoma congénito. Después de dos años pudieron llevarla a su casa, donde tendrían que enseñarle a sentarse, sostener su cabeza y alimentarla con una potilla. Los equipos médicos de los Estados Unidos detectarían su síndrome único, que tenía sensibilidad a la luz y no era completamente sorda. Eren dijo, una de las cosas principales que me atrajo hacia ella fue que sus ojos parecían algo que nunca había visto antes. Estábamos hablando de vida o muerte para Primros. No sabíamos que se enfermeraría dos días antes de llegar allí. Estaba grave y gravemente enferma. Primros recibió un tratamiento con láser para reducir la presión que se acumula detrás de sus ojos y le colocaron un tobos en los oídos para ayudarla a escuchar más. El año pasado la niña lochó 76 días de crisis, lo que llevó a la extracción de su tígido óptico y desde entonces ha mejorado drásticamente. Eren dijo, ella está comenzando a comunicarse de una manera nueva y diferente. Siempre tendrá que abordar la vida de manera diferente, pero ahora hemos eliminado la fuente de su dolor. Si ella nunca habla o habla realmente, encontraremos otras formas de comunicarnos con ella. Le enseñaremos el lenguaje de señas o descubriremos algo más. Ella comenzó a usar sus dedos en dice y pulgar para pillizcar sus bocadillos, lo que no podía hacer antes y de repente ahora está durmiendo toda la noche. Eren y su esposo sabían años antes que querían adoptar un hijo y dicen que ha sido una experiencia hermosa y rica. La familia creía en el derecho a pertenecer a una familia y se espera que más personas sabrán sus corazones y hogares a los niños necesitados a nivel internacional y nacional. En mis fotos quería mostrar su singularidad física y que ella ya era su hija, abrazándola como lo harían con sus propios hijos. Quería establecer una conexión visual que mostrará que era huérfana y que vivía sola, pero que ahora era parte de una familia. Ahora Prim Ross se sometió a una cerogía para extirparle los ojos y ya no siente dolor, se sienten esperanzados nuevamente y están listos para su nueva vida. Tengo el mayor respeto por los Austen, es humillante y te hace ver la imagen más grande del amor de Dios. Son el ejemplo perfecto de cómo debería ser eso. No lo hicieron sabiendo que sería divertido, lo hicieron sabiendo que sería difícil y aún así, dijeron sí.